¡Gracias! Ven a conmigo, como si fuéramos amigas. ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Los documentos y el dinero están cosidos por dentro, ponte. ¡Pues qué maldita partida se busca otra leche! Tú eres la Pepita, ¿verdad? ¿No mire que usted de los comunistas soy todo uno fresco? ¿Tienes novio? Sí, he hecho el hablar con uno en Córdoba. Me entregué a la niña por las buenas. Si no, se la quitaremos por las malas. Tu marido y algunos más a logros a ver. Se bajan de la sierra esta noche. ¿Cómo está, niñadita? ¿Tu casa quito tan loco? Mi amor, que yo quiero que sepa que te quiero con toda mi alma. La tirote va a pasar allá, lo verá. La policía tiene infiltrados en el partido. Yo no me fío de nadie. Nos están esperando. Que hay que irse cuanto antes. Pepita, no me lo estás contando todo. Tú no me estás diciendo la verdad que te conozco. ¿Cómo se te ocurra mencionar el nombre de mi hijo una sola vez en tu puta vida? Yo mismo voy a venir a buscarte. Yo no conozco a nadie. Esta noche sacan a Hortensia. Acabo de ver la orden. Habla usted con quien sea, se lo suplico. Pepita, yo ya no tengo amigos. Hay que avisar a mi hermana para que venga por la niña. No. 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 No.